Bueno, Chumbi, ¿cómo se presenta el partido ante el Cartagena? Bueno, creo que es un buen partido entre dos equipos de la región, en un buen estadio, un campo que a mí me gusta mucho y, bueno, en dinámicas diferentes. El Cartagena ha empezado mucho mejor que nosotros y digamos que nosotros tenemos que ir ahí. Se tiene que demostrar desde el minuto uno, pues bueno, la necesidad, no la urgencia, porque es verdad que esto acaba de empezar, pero sí la necesidad de que venimos de perder y tenemos que ganar en Cartagena. ¿Prohibido pinchar, no? Sí, hombre, todos los partidos yo creo que para mí son prohibidos. Yo no firmo el empate en ningún campo, ni mucho menos, y creo que tenemos que ir a por los tres puntos, sabiendo que desde el minuto uno tenemos uno, no ser tontos y dejar ese punto que nos da la federación nada más empezar a no perderlo y ir a por los otros dos. Un Cartagena que en el mismo estadio luce, quizás en el final momento para medirse al Cartagena. No, no tiene por qué. Al final el Cartagena ya lo vimos en pretemporada, lo hemos visto aquí entrenar, es un equipo que ya sabíamos que iba a estar arriba, que está haciendo las cosas bien desde el principio, a nosotros nos está costando bastante más y creo que en cualquier momento de la temporada yo creo que es un partido difícil, es un campo donde ellos se han hecho fuerte, no pierden y aparte cuando tienen que ganar, ganan bien y demuestran solvencia. ¿Qué tienes que hacer para cambiar esa dinámica que han empezado bien? Bueno, pues cambiando, por ejemplo, el otro día, que los delanteros metan goles, que nos atiren fuera, que todo, al final el otro día fue un pequeño desastre en todo, nos quedamos con Dios muy pronto, no la metemos, ellos llegan y la meten con poco y al final pues eso, sufren más de la cuenta, nos meten muchos goles, luego cuando tienes que hacer goles no los haces, bueno, pues al final es cambiar la dinámica, como en Granada hicimos un gran partido y consigues un gol y ganas tres puntos, pues yo creo que tenemos que hacer un partido parecido. ¿Raro que Chumbi tenga cuargo como tuvo el pasado fin de semana y que no entrena ninguno? Bueno, al final esto es como todo, siempre digo lo mismo, cuando fallo dos o tres en un partido y me preguntan siempre digo lo mismo, que si metiera a todas las que tengo, pues igual estaría jugando en el Bursa Dortmund y no estaría aquí. Sí que es verdad que el otro día no fue normal, tuve dos o tres muy claras y la verdad que bueno, le di bastante vueltas, sobre todo de cara a que el equipo pierde, cuando el día de la roda fallas una pero el equipo gana, al final te vas a casa y te quedas con los tres puntos, pero cuando el equipo necesita los puntos y el delantero las falla, pues ahí es cuando fastidia de verdad. ¿Tenéis ansiedad o no tenéis ansiedad o no? No, yo particularmente no, yo creo que el equipo entrenaba bien, bueno, sí que es verdad que no te lo esperas, en casa todo lo que pasó el otro día y los partidos que estamos demostrando, sobre todo los partidos con Iñaki, que íbamos ganando 0-0-2, nos empatan, bueno, yo creo que eso ya el otro día hay que pensar que, bueno, no pensar que es un accidente porque ya pasa varias veces y pensar que es una realidad, que tenemos unos pequeños problemas ahí y que hay que solucionarlos, ser más fiables y en casa, bien sea aquí y cuanto antes sea en el Artes Carrasco por mi parte mucho mejor y yo creo que hacernos fuertes en casa y un equipo que quiere estar arriba tiene que sumar en casa sobre todo. Eso te iba a comentar, y la última, cuanto antes volver a un campo de fútbol, ¿no? Sí que es verdad que aquí son unas instalaciones magníficas, pero quizás vosotros os sentís mucho más jugadores en un campo de fútbol, ¿no? Yo personalmente, cuanto antes juguemos en Lorca, para mí mucho mejor. Muchas gracias. Vale.